Lecturas de hoy miércoles de la segunda semana del tiempo ordinario. Lectura del primer libro de Samuel, 17, 32, 33, 37, 40, 51. En aquellos días, Saúl mandó llamar a David, y éste le dijo, Majestad, no os desaniméis. Este servidor tuyo irá a luchar con ese filisteo. Pero Saúl le contestó, No podrás acercarte a ese filisteo para luchar con él, porque eres un muchacho, y él es un guerrero desde mozo. David le replicó, El señor, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de las manos de ese filisteo. Entonces Saúl le dijo, Anda con Dios punto. Agarró el callado, escogió cinco cantos del arroyo, se los echó al zurrón, empuñó la onda y se acercó al filisteo. Este, precedido de su escudero, iba avanzando, acercándose a David. David lo miró de arriba abajo y lo despreció, porque era un muchacho de buen color y guapo, y le gritó, ¿Soy yo un perro, para que vengas a mí con un palo? Luego maldijo a David, invocando a sus dioses, y le dijo, Ven acá, y echaré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Pero David le contestó, Tú vienes hacia mi armado de espada, lanza y jabalina. Yo voy hacia ti en nombre del Señor de los ejércitos, Dios de las huestes de Israel, a las que has desafiado. Hoy te entregará el Señor en mis manos, te venceré, te arrancaré la cabeza de los hombros y echaré tu cadáver y los del campamento filisteo, las aves del cielo y a las fieras de la tierra. Y todo el mundo reconocerá que hay un Dios en Israel. Y todos los aquí reunidos reconocerán que el Señor da la victoria sin necesidad de espadas ni lanzas, porque esta es una guerra del Señor, y los entregarán nuestro poder. Cuando el filisteo se puso en marcha y se acercaba en dirección de David, éste salió de la formación y corrió velozmente en dirección del filisteo. Echó mano al zurrón, sacó una piedra, disparó la onda y le pegó al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente, y cayó de bruces en tierra. Así venció David al filisteo, con la onda y una piedra. Lo mató de un golpe, sin empuñar espada. David corrió y se paró junto al filisteo, le agarró la espada, la desenvainó y lo remató, cortándole la cabeza. Los filisteos, al ver que había muerto su campeón, huyeron. Palabra de Dios Salmo Sal 143 Al Salmo respondemos Bendito el Señor, mi roca. Bendito el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea. Bendito el Señor, mi roca. Mi bienhechor, mi alcázar, baluarte donde me pongo a salvo, mi escudo y mi refugio, que me someten los pueblos. Bendito el Señor, mi roca. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo, tocaré para ti el arpa de diez cuerdas. Para ti que das la victoria a los reyes, y salvas a David, tu siervo. Bendito el Señor, mi roca. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 3, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo, entró Jesús otra vez en la sinagoga, y había allí un hombre con parálisis en un brazo. Estaban al acecho, para ver si curaban sábado y acusarlo. Jesús le dijo al que tenía la parálisis, levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos le preguntó, ¿qué está permitido el sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Se quedaron callados. Echando en torno una mirada de ira, y dolido de su obstinación, le dijo al hombre, extiende el brazo punto, lo extendió y quedó restablecido. En cuanto salieron de la sinagoga, los fariseos se pusieron a planear con los herodianos el modo de acabar con él. Palabra del Señor.